Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo Bajo un año su algarrobo, cortaba el aire un pañuelo Bailando una vieja samba, yo le entregaba mis sueños El sol quemaba en la tarde, siluetas que parecían Fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida Y yo rendido a sus ojos, sintiendo que me quería ¡A la vuelta! ¡Ay, perfume de carnaval! Ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma A la otra Adentro Hay tiempos donde han quedado, donde he perdido mi sueño ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero No quise decirle nada, dame en silencio esa tarde Y sobre sus trezas negras dejé mis coplas sentidas Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza ¡A la vuelta! ¡Ay, perfume de carnaval! Ya nunca te he de olvidar Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada ¡Bellos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma!